José, ¿qué tal te apareces todos los días aquí en Panamá, que recién llegas el día de ayer? Bien, contento por la llegada, un buen recibimiento del plantel, de las personas, muy cargos de las personas panameñas. ¿Cómo se dio todo el tema de tu fichaje? ¿Cómo te enteraste? Tengo un amigo paraguayo que está en contacto con la dirigencia de San Francisco, estaban buscando un arquero y me preguntaban si quería venir a Panamá, y con gusto acepté un buen reto, esperemos que sea una buena temporada acá en San Francisco. Ok, ¿tienes referencia a algún jugador de San Francisco, del fútbol de Panamá en general? La verdad, hasta que me dieron el aviso y la propuesta de venir, muy poco, y me metí en internet, ahora sí conozco un jugador de fútbol de Panamá y vamos a ver cómo sale todo esto. Ok, ¿ya hablaste con el técnico de Stempel o recién vas a hablar con él hoy? No, hoy recién voy a hablar, estuve hablando con el grupo nada más y muy bien, muy cariño. Ok, ¿vienes para competir con William Erette, que está desde 2001 aquí y es un ídolo para la afición, ¿cómo manejas ese tema? Es un reto grande, estaba leyendo en las páginas, en las redes sociales, que es un ídolo y espero estar a la altura de William. Ok, saliendo un poco del tema, ¿cómo fue todo este tiempo para ti estar en un club tan grande como Boca Juniors? Fue una buena experiencia, por suerte me tocó estar en cinco años en la cantera, hasta la reserva y después tuve que salir por falta de oportunidades, vamos a decirte, pero una muy buena experiencia en todo sentido, como personas, futbolísticamente. Ok, finalmente envíale un saludo a la fanaticada de San Francisco. Un saludo a la gente de San Francisco, espero que estén contentos con mi llegada y darle el apoyo a todas las personas y espero que estén a la altura de San Francisco.